Buenas tardes, buenas tardes, si me escuchan, de que vamos a hablar en esto de primodinfección y reactivación viral asociada a la terapia biológica, básicamente vamos a hacer unos conceptos brisísimos de una diapositiva sobre la dinámica viral y los anti-TNF, esa es otra diapositiva, estudios observacionales de infección, metanálisis relacionados y vamos a tocar los casos individuales de infección para por fin finalizar con una guía de evaluación del riesgo infeccioso en estos pacientes. Rápidamente vamos a discutir en esta diapositiva, que me costó muchísimo trabajo encontrar, puede preguntarle al doctor Álvarez cuánto me costó trabajo encontrar esta diapositiva, vemos como en los pacientes que están inmunosuprimidos y en este caso lo comparamos en pacientes trasplantados que tienen una terapia inmunosupresora intensa contra no trasplantados, los virus toman una dinámica diferente en su capacidad de replicación, de duplicarse que puede ser disminuida un día mientras que en el paciente normal es de dos días es citomegalovirus, pero mire que su vida supera hasta los 20 días cuando normalmente la vida de estos virus se mide en horas, entonces va a tener más carga viral y entre el virus sea más implicado o asociado al ADN, su capacidad de mantenerse va a ser mucho más grande dentro de la circulación y entonces vemos que en la dinámica viral lo que está sucediendo es que en el paciente inmunosuprimido, probablemente en relación con la terapia biológica, entonces el primer secreto era que los virus van a quedar más tiempo, se van a replicar más rápido, entonces vamos a tener más riesgo de infecciones virales mire como me desplazo de allá hacia acá, donde hay más mentiras, ay, que hice Dios mío, aquí y en esta zona vemos la acción de los agentes biológicos que son diferentes y no todos son exactamente iguales entonces uno no puede decir que porque va a poner un agente biológico el paciente va a tener el mismo riesgo porque su blanco va a ser totalmente diferente y esta charla no nos va a dar alcance a esto pero podemos asociar que algunos tienen un blanco mucho más específico y con menor riesgo de reactivación o de supresión inmunológica y otros como los terminados en MAP particularmente liderados por el RITUS CIMAP van a tener menos especificidad en el tipo de bloqueo que van a hacer y van a tener más compromiso celular y más riesgo de activación infecciosa por tanto cuando nosotros nos preguntamos o vemos como este bebé existe realmente un mayor riesgo de enfermedades infecciosas asociadas a la terapia biológica vamos a tener que en cuenta que terapia biológica va a recibir el paciente entonces cuando nos mandan a interconsulta y dice lo vamos a poner a biológico es un neurólogo, es un reumatólogo, es un dermatólogo, ¿qué le va a poner? porque si yo no sé qué va, qué terapia tiene previsado iniciar el su especialista yo no sé cuál va a ser el riesgo que va a tener el paciente entonces veamos esto está ahogando conmigo listo entonces veamos las cortes que demuestran que de acuerdo al tipo, esta base alemana al tipo de agente biológico vamos a tener un riesgo diferenciado de enfermedades infecciosas entonces usted compara el etarneset como el ejemplo de los menos o más específicos, más cerrados en su espectro contra infliximab y nótese que aquí en esto de terapia biológica no metemos al rituximab que fue el líder, el que empezó y el que actualmente utilizamos en quimioterapia pero metemos el infliximab vamos a tener un riesgo diferencial que va a ser menor a los específicos y mayor a los inespecíficos no importa el tipo de infección que veamos y entonces aquí lo que vemos es que infliximab tiene cuatro veces más riesgo de reactivar un herpes simples de una varicela zoster, perdón una reinfección herpética que el etarneset y el riesgo relativo de infección de las infecciones virales se puede incrementar con el tiempo perdón se disminuye con el tiempo entonces el riesgo que va a tener en el primer año de ataque el paciente va a ser capaz de modularlo y en algunas diapositivas vamos a ver cómo se disminuye este riesgo esta cohorte de evaluación nos muestra unos grupos diferenciales de enfermedades de enfermedades inmunológicas que nos dice también que la enfermedad inmunológica es diferencial y esa enfermedad inmunológica diferencial nos dice que los inhibidores de la los antitnf perdón tendrían el mismo riesgo de las otras terapias inmunosupresoras si las tomamos en un gran paquete de enfermedades infecciosas cuando vamos a separar o a evaluar estos con otros agentes ahorradores como el captopurina parece tener mayor riesgo en esa situación los los agentes antitnf son diferenciales y tienen más riesgo para ciertas infecciones que la terapia no biológica y tenemos que empezar a analizar no todas las infecciones son iguales pero al final el riesgo de hospitalización y complicaciones es bastante similar por tanto no todas las infecciones son iguales aunque el acumulado de las infecciones parece ser similar entre biológicos y esteroides en esta en esta forest plot lo que tratamos de mostrar es eso que si tomamos todas las biológicas antagónicas solamente el infliximab tiene más riesgo cuando se compara contra el etanercep los otros tienen mucha relación con pasar por el uno cuando lo comparamos con los otros esteroides con los esteroides también hay riesgo de malignidad por supuesto que sí los angentes biológicos pueden a la final asociarse a enfermedades tumorales asociadas a virus y entonces no le va a quitar la charla a la doctora Sonia Cuervo que ya viene a contarnos todos eso entonces dejémoslo ahí quietico ¿cierto? cuando se compara con placebo vemos que a la final existe un riesgo de infección de activación una y media veces ¿cierto? en los pacientes con enfermedades inmunológicas que son sometidos a terapias biológicas no importa el agente biológico así sea la anaquinra que es un antiinflamatorio un agente especialmente utilizado en las enfermedades autoinflamatorias perdóneme que es la palabra correcta acumulado no parece no parece excepto para este golituzumab haber un mayor riesgo para cada agente específico para una infección particular esto es infecciones acumuladas ay ¿qué pasó? esto se me confunde cada ratico está esta diapositiva esta charla está igual que esa autopista en la que tratamos de unir todo lo que está pasando y vamos a tratar de decir los anti-TNF producen infecciones si los anti-TNF tienen mayor riesgo de infección que los pacientes que nunca han estado sometidos a ninguna terapia biológica pero tienen tanto riesgo como aquellos pacientes que han sido sometidos a uso de esteroides u otros inmunosupresores incluyendo los ahorradores la conclusión basta ahí las infecciones son las mismas entonces vamos a ver infecciones específicas y en esta charla está ahí para decirnos oiga infecciones virales ¿se reactivan? ¿se despiertan? si tenemos un solo problema para evaluar esas infecciones virales y el despertar en diferentes infecciones primero que los estudios realizados en las cohortes reumáticas sacan de entrada a los pacientes que tienen sida o infección VIH hepatitis B hepatitis C entonces no hay mucha información respecto a la reactivación de hepatitis pero como las cohortes o los pacientes con cáncer no pueden ser sacados de una terapia efectiva se ha tomado mucha información de los pacientes que tienen R-CHOP RITUSIMAT más todas esas vincristina ciclofosfamida que se utiliza en el esquema CHOP y podemos sacar alguna información sobre el riesgo de reactivación de hepatitis entonces empezando con lo que existe en enfermedades inmunológicas el virus herpes zoster lo que estamos tratando de mostrar en esta diapositiva es que los casos se incrementan y hay una incidencia muy alta de reactivación del herpes zoster en pacientes que reciben terapia biológica entonces es uno de los virus que vamos a tener en cuenta el registro alemán de medicamentos nos muestra que la incidencia con agentes biológicos reactivación de herpes zoster en el tiempo es muy alta baja para el TARNER C23 casos y muy alta para el uso de infliximab o alimimuab que son 39 casos ¿si? y con compromiso oftálmico que esto es muy importante es muy alto entonces es necesario saber que la terapia biológica es un factor de riesgo claro y reconocido para activación del herpes zoster virus ¿cierto? entonces en este estudio por paciente año que nos regala un HR ajustado nos permite establecer que el antitnf aumenta dos veces el riesgo y que es más alto para el alamimumab o el infliximab que para el etarnerset y por agentes independientes también nos deja más riesgo para el alamimumab entonces como mnemotecnia como facilidad para nosotros los que no manejamos los biológicos a la carrera si termina en MAP es de muy alto riesgo ¿cierto? si termina en MAP para activación de herpes zoster es de muy alto riesgo y hay otro virus que se pueda reactivar si hay muchos pero no hay series que demuestren eso y los únicos que no demuestran es reportes o informes de casos como en este de activación de adenovirus o infección primoinfección viral respiratoria entonces este adenovirus en un paciente que recibió el etarnerset terminó en un síndrome de infección respiratoria aguda grave del adulto entonces tenemos que tener en cuenta que el paciente que nos llega con terapia biológica al servicio de urgencias con síntomas respiratorios puede tener una neumonía común y silvestre o una activación viral o una actividad viral de aquellos virus que en adultos no propondría o generaría ningún problema entonces esta diapositiva nos trata de decir eso y otros virus se pueden activar otros tipos de herpes virus sí el citomegalovirus que es un virus que tenemos muy en cuenta en pacientes trasplantados no lo tenemos casi nunca en cuenta en pacientes sometidos a terapia biológica y este caso nos está demostrando que los pacientes pueden hacer una colitis severa por citomegalovirus manifiesta por diarrea que si no le podemos ponemos cuidado puede progresar esto con terapia efectiva se resolvió a los 14 días también el citomegalovirus puede despertarse en la retina y entonces en este paciente que está recibiendo golimumab se presentó una actividad de citomegalovirus que dejó una cicatriz y una pérdida visual significativa así que los herpes virus se reconocen no con tanta frecuencia como el varicela zoster que ya lo tenemos marcado con activaciones virales y riesgo en pacientes que reciben terapia biológica especialmente aquella terminada en MAP y entonces en este informe para acumular 45 casos de infecciones oportunistas en 43% nos muestran que 8 fueron herpes zoster 4 citomegalovirus y 6 herpes virus diseminados sin contar como no es parte de esta simposio que hay bacterias que también se activan y hongos entonces hay riesgo de activación pero los virus son particularmente importantes cuando hablábamos yo estoy corriendo como un loco pero ahí vamos bien cuando les conté que no había cohortes de enfermedades reumáticas y hepatitis pues buscamos que pasa con los pacientes que son sometidos a terapia con rituxima dentro de su terapia oncológica y encontramos un pedacito parenámica de la actividad viral los pacientes 500 pacientes que siguieron con el ISA y mostraron ser antígeno de superficie negativo estos 502 con antígeno de superficie negativo tuvieron anticorio positivo 148 anticorio negativo 148 y 354 anticorio positivo de estos que es importante decir que al tener anticuerpo contra el antígeno de superficie negativo se les buscó la forma si había actividad viral y que se encontró que de 354 pacientes 19 tienen una infección de hepatitis B oculta positivo que no fue detectado por el seguimiento inmunológico entonces esta dinámica viral nos dice cuidado cerca del 5% para hacer así un número redondo y grande de los pacientes que creemos que tienen hepatitis B resuelta realmente tienen hepatitis B con actividad viral replicativa y cuando nos vamos a estudiar si la profilaxis sirve si los dos grupos de la medudina o tenofovir puede disminuir el riesgo de activación o de seroconversión vemos que en pacientes que son negativos no hay riesgo o sea si nosotros hacemos serología y no encontramos que el paciente ha estado activo pues no hay ningún riesgo esto es lo que nos trata de decir si por el contrario la hepatitis está activa hay un riesgo de reactivación que es bastante significativo esto se ve por acá en esa diapositiva que no se refleja entonces es bastante positivo cuando se toma ese estudio y dice oye entonces ¿a qué paciente le voy a dar terapia de prevención con la medudina? todos estudios son con la medudina y vemos que el paciente tiene antígeno de superficie ¿cierto? ah no perdón este no es un estudio este es un riesgo que contaron y que no analizaron perdónenme que me atravesó esa diapositiva y dice ¿cuál es el riesgo de que el paciente que tiene antígeno de superficie se reactive? es muy alto el riesgo puede estar entre el 30 y el 60% si recibe rituximab o fantumab o ovinutuzumab básicamente terminado en MAP ¿cierto? 30-60% de riesgo si tiene otros medicamentos que aquí no lo vamos a tener en cuenta pues también existe algún riesgo pero mire este paciente que es anticorre positivo antígeno en superficie negativo el riesgo está del orden reconocido como menos del 10% ¿si? los pacientes que tienen hepatitis B resuelta pueden activarse y si se acuerdan la dinámica viral nos está diciendo que 5% de los que decíamos que estaba negativo para el antígeno tenían hepatitis B la activación es del 10% o sea el doble de esos pacientes se pueden activar y de acuerdo al estudio serológico la clave más importante para reactivación pero por supuesto es tener antígeno en superficie positivo entonces el riesgo en esta serie fue del 20% al 30% pero si tienen la antígeno en superficie negativa y anticorre positivo el riesgo subsiste la única forma de protegerse es que no haya estado expuesto a hepatitis B ¿cierto? entonces nos dicen las guías ¿cómo voy de tiempo? yo no voy de tiempo por ningún lado bueno voy bien listo nos dicen oiga ¿y qué hacemos? ¿cómo tamizamos a los pacientes si le vamos a iniciar una terapia biológica? entonces en estos pacientes las guías nos dicen resuma y vea qué es lo que está pasando primero una cosa que no describimos aquí porque no hay un seguimiento claro sería muy recomendable evaluar a las mujeres para papiloma virus humano ¿cierto? si son de una edad avanzada pues hay que seguirlas pero si son de edad baja recomiendan vacunarlas ¿listo? las recomendaciones como que no sabemos como que mejor pongámosela así como por consenso de expertos por suerte aquí la guía colombiana de vacunación dice niñas se vacunan y ya resolvimos el problema las jóvenes ¿qué vamos a hacer con las mayores de 15 años y menores de 30 de nuestra población? tendríamos que tener en cuenta cuál es el riesgo que tiene cuál es su actividad sexual será bueno vacunarla y si va a ser sometida a la terapia biológica es de riesgo hay que individualizar el caso de hepatitis B y C se recomienda a todos los pacientes hacerles tamizaje con antígeno superficie anticuerpo y anticore para remedializar la medición y sería deseable en los que tengan exposición previa medir la carga viral y hacer seguimiento si el paciente es negativo vacunar es una buena recomendación y si el paciente es positivo con antígeno en superficie positivo la recomendación es dele de una vez profilaxis e inicie terapia antiviral ahora ya hay estudios suficientes de todos empezaron con la amiduina pero ya esta fecha están con todos así que usted puede poner el que considere apropiado en su protocolo ¿cierto? el riesgo de reactivación puede ocurrir aún en pacientes anticorio positivo antígeno en superficie negativo por tanto se recomienda cada seis meses en los pacientes aquellos que teníamos con hepatitis B resuelta seguirlos cada seis meses el virus de la hepatitis B es un virus que se replica y produce años lentamente entonces no se trata de una emergencia no hay que darle profilaxis a estos que ya vimos que tiene riesgo de 10% de seroconvertirse ¿cierto? o de reactivarse es la palabra correcta bueno hepatitis C no está metida en el paquete no se reconoce reactivación no hay estudios que nos muestren que la hepatitis B se despierta en este grupo de pacientes por tanto nos dice deje ahí no se considera estudios para estos para balicera zoster sí que es importante ¿cierto? lo primero que hay que saber y ustedes lo ven en la consulta es ¿este paciente ha estado expuesto? ay ¿qué pasó aquí? ah aquí está no pero ¿dónde está el herpes? herpes simple aquí hay enfermedades de herpes ah escogieron a todos entonces lo que sucede aquí yo no sé por qué la varicela yo necesito saber si el paciente ha estado expuesto o no y saber qué tanto tiene aquí en Colombia hacer el estudio para citomagravirus parece un poco innecesario porque es un virus extremadamente obico y 90% tiene en esta condición además nos ayuda aquí es una recomendación de expertos de ellos para herpes simple sin infección y que va a ser sometido se recomienda no hacer nada porque ahí no tiene ninguna importancia para este embarvirus no hacemos nada ¿cierto? aquí está para SOSTER esto que sí es importante entonces si el paciente no ha tenido ni varicela y si tu varicela no ha tenido herpes debemos vacunar en consecuencia si yo me iba a anticuerpos contra varicela que era la que estaba buscando y se me había perdido y el paciente no ha estado expuesto nunca a varicela y lo va a meter a terapia biológica debo vacunarlo contra varicela pero si el paciente tiene anticuerpos positivos y lo va a someter a terapia biológica sería recomendable considerar vacunación antes de iniciar la terapia anti-TNF la recomendación como que es como por consenso de expertos ¿cierto? aquí hay una cosa importante evaluar y seguir el HIV aunque no está dentro de los estudios y aquí vacunación contra la influenza estacional que es una cosa que casi nunca hacemos y que nuestras guías colombianas nos obliga a hacer MIPRES porque no está contemplado que el paciente inmunosuprimido requiere vacuna anual contra la influenza que puede terminar estas son otras infecciones que no tienen importancia entonces recomendaciones como finales o grandes primero cualquier virus herpes virus se puede reactivar ¿cierto? pero el que más se reactiva y se reconoce que se reactiva es el varicela zoster dos hepatitis B aún en pacientes que se supone curado pueden activarse por tanto es necesario seguirlo si lo tenemos resuelto si el paciente tiene antígeno en superficie positivo hay que tratarlo ¿listo? todo paciente debe recibir tamizaje para varicela y debe vacunarse anualmente contra la influenza esa es la conclusión grande que podemos sacar de esta presentación y en una carrera enorme contra el tiempo a esto también sigue otras me metí le metí ese gol que sigue no se le olvide que la tuberculosis existe hay que vacunar a los pacientes contra neumococo y el trimetoprinsulfa es una terapia recomendable para evitar enfermedades infecciosas que aunque no está en virus debemos tenerlo en cuenta y espero que esta carrera contra el tiempo que me ha dejado así como ese perrito les haya sido útil a ustedes muchísimas gracias aplausos aplausos gracias